Otra opción para la cena son los bocadillos o sándwiches Se preparan súper rápido y están riquísimos A todos nos encantan Podemos hacerlo de los ingredientes que más nos gusten Para este vamos a necesitar Tomate, mozzarella, rúcula, berenjena y un panecillo Yo voy a utilizar un panecillo esto redondo de semilla Cogemos nuestro pan, lo abrimos Y vamos a poner primero una capa de tomate Después una de mozzarella Luego la rúcula que ya tenemos limpia y seca Y por último una rodaja de berenjena que he hecho a la plancha Se tardan dos minutos en hacer Y listo, ya tenemos nuestro sándwich ¡Gracias! 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 ¡Gracias!